y buenas tardes a todos los que en este momento nos están viendo decirle que comenzamos de nuevo un programa dedicado a la poesía desde Málaga aunque Málaga es la base pero lo importante para mí es la plantilla que tengo que vienen de toda España mira por ejemplo bueno de España y hoy de Francia Carmen Martínez buenas tardes muy buenas tardes me alegro mucho de veros a todos desde la Francia desde la Bretaña muy bienvenida muchas gracias un placer estar con vosotras un gusto estar con vosotras una vez y aquí me acompaña un extremeño Santiago Hernández aunque luego cantará algo pero no tiene por qué ser suyo ¿no Santi? no hoy voy a cantar una cosa que no es mía muy bien debajo de la pantalla está Teres y Paqui buenas tardes Teres ¿de dónde nos llamáis? ¿dónde entráis? hoy estoy en Torre del Campo con mi amiga Paqui desde Jaén Torre del Campo ah en Torre del Campo pues muy bien buena tierra buena tierra hombre estoy buscando un balneario por ahí para irme a oxigenarme ya hablamos ¿vale? pues lo tenemos en un balneario que quitan el sentido exacto Ricardo del Pino buenas tardes buenas tardes desde aquí desde Málaga con todo mi afecto hacia vosotros pero tú eres tú eres de Cuevas Bajas ¿no? exactamente soy nacido tal vez porque lo he notado por el idioma Loli Loli Torres buenas tardes buenas tardes Manolo desde Málaga la bella un abrazo grande para todos y todas una figura de verdad bueno tenemos con nosotros a don Jesús que nos habla desde Málaga ¿no? estoy desde Málaga aquí en la en el Soho estoy anda el Soho le dicen el Soho de Antonio Bandera ¿es verdad? yo no lo he visto por aquí mucho pero parece que sus huellas sí se notan por los alrededores en teatro por aquí bueno y por último tenemos nuestra querida Alegría buenas tardes Alegría buenas tardes yo aquí en Málaga mirando al mar soñé está precioso bueno pues tú eres la que va a empezar la ronda de poesía ¿qué nos va a recitar? bueno pues yo empiezo con el hombre de la túnica blanca todos hablaban de un hombre que lleva túnica blanca devuelve la vista a los ciegos y camina sobre el agua cautiva los corazones tan solo con la mirada y lleva cientos de almas pendientes de su palabra todos buscaban al hombre que lleva túnica blanca ya florecen los jazmines y las flores tienen sabia la rosa da su perfume y el pez se vistió de plata ya tiene el amor matices y el dolor bateó sus alas la vida suave murmullo y la muerte grata esperanza que todo lo trajo el hombre que viste túnica blanca se secaron los jazmines la rosa pregó dejó su fragancia y en el huerto hay un olivo regado con sangre santa la calle de la amargura es el videro de lágrimas y una mujer va buscando al hijo de sus entrañas ya lo contemplan sus ojos ya vio su túnica blanca el sol se cubrió de negro las golondrinas lloraban y en la cima del calvario tres mujeres sollozaban y en el pecho de una madre siete puñales se clavan en la cima del calvario se rasgó el velo del templo la tierra entera temblaba en la cruz ha muerto el hombre que vistió túnica blanca han pasado varios siglos varios siglos de esperanza pero hoy la han visto mis ojos con su tez divina y pálida ha salido de su templo en noche tibet callada seguida de penitencia de penitentes que con valor le acompañan van detrás sí con la plegaria llorando llevan dolor en sus pechos y en sus labios la plegaria es nuestro padre Jesús el que anduvo sobre el agua el de la sonrisa santa el que dio vista a los ciegos es nuestro Jesús cautivo el de la túnica blanca el aire mueve sus pliegues y a sus pies palomas santas cantan esa canción y mandan ese beso que nuestras almas le mandan qué humildad en su semblante qué palidez en su cara qué majestad en su porte y qué dulzura en su mirada mi alma rompe de enojos y volando hacia sus plantas queda cautiva en los pliegues de aquella túnica blanca muy bien muy bien pero ya llevamos 13 minutos no podemos hacer tan largos los temas porque si no nos entramos todos Loli Torres por favor yo quería recitar la viuda enamorada como es primavera pues me da permiso o cojo otro más corto no no es que yo no sé el tiempo que dura que no lo sé un minuto y medio más o menos la viuda enamorada de Rafael de León para todos con cariño para todos los enamorados especialmente siempre pegada a tus muros y al filo de tus almenas siempre rondando el castillo de tu amor siempre sedienta en una semana y amarga de desengaño y arena ¿por qué te querré yo tanto? ¿por qué viniste a mi senda? ¿quién hizo brillar tus ojos en la noche de mi pena? ¿qué lluvia de mal cariño quiso convertirme en yedra que va creciendo y creciendo pegada a tu primavera? ¡ay! ¡ay qué montaña de amor tengo sobre la cabeza! ¡ay qué río de suspiro pasa y pasa por mi lengua! yo estaba en mis campos hondos allá en Castilla la Vieja voy a leer mejor el que tenía preparado porque si no me parece que me voy a pasar el tiempo voy a leer un poema mío titulado Al Cristo de los Milagros dice así a tus pies vine a robarte y al verte en el madero solo quise abrazarte y arrodillada en el suelo elevé mi voz al cielo para que me dieras consuelo por no poder aliviarte miré mis manos y las tuyas las tuyas heridas ensangrentadas no había lujo en tu mirada pero mis ojos lloraban mis pies cansados gemían pero los tuyos gritaban la soledad te cubría y la muerte te besaba ya nada quiero pedirte te veo tan desamparado que rezando a tu lado mi fe te llora que así te acristo a Cristo perdóname mis pecados a mí gracias Tere y Paqui estáis juntas una a la limón ¿vale? sí claro a la limón ¿a nosotras? sí ah bueno pues venga Paqui venga bueno pues es de Matalena Sánchez-Blesa pase lo que pase pase lo que pase me veréis erguida celebrando un lunes sin ningún motivo dándome un abrazo con todas mis fuerzas ganando una guerra mundial al destino pase lo que pase seguiré adelante si se acaba el mundo pintaré un camino me veréis amable pase lo que pase tatuando esperanzas en troncos de pino me veréis soñando frutos hermosos escribiendo cuentos a orillas de un río pase lo que pase me veréis serena disparando abrazos contra mi enemigo inventando estrellas en cielos desiertos frecuentando lluvias rescatando olvidos remendando penas y amasando versos fulminando rabias calentando fríos pase lo que pase me veréis sembrando sonrisas abiertas en campos barbíos me veréis cruzando desiertos eternos cimentando el suelo de un despejismo me veréis remando con el agua en contra hasta el nacimiento de mi yo más íntimo pase lo que pase tomaré mi mano porque tengo ganas de salir conmigo pase lo que pase me veréis serguida me veréis de gala sin ningún motivo celebrando el viento celebrando el agua danzando en mi pecho con cada latido muy bien Tere ahora te toca el turno anda que estáis juntas aquí la relación que yo tengo delante está así ¿de acuerdo? venga hoy es que estoy aquí en casa de Pagli bueno pues como no tenía nada preparado ya estamos en la primavera voy a decir la de Rosalía de Castro dicen que no hablan las plantas ni las fuentes ni los pájaros ni el onda con sus rumores ni con su brillo los astros lo dicen pero no es cierto pues siempre cuando yo paso de mí murmuran y exclaman ahí va la loca soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos y ya bien pronto bien pronto tendrá los cabellos canos y ve temblando aterida que cubre la escarcha el prado hay ganas en mi cabeza hay en los prados escarcha mas yo prosigo soñando pobre incurable sonámbula con la eterna primavera de la vida que se apaga y la perenne frescura de los campos y las almas aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrazan astros y fuentes y flores no murmuréis no murmuréis de mi sueño sin ellos como admiraros y como vivir sin ellos muchas gracias muy bien Ricardo de acuerdo aquí estoy voy a decir algo propio de de este tiempo de semana santa de Gabriela Mistral ¿de qué quiere usted la imagen? preguntó el imaginero tenemos santos de pino hay imágenes de yeso mire este cristo yacente madera de procedro depende de quien la encarga una familia un templo o si su único objetivo es ponerla en un museo déjeme pues que le explique lo que de verdad deseo yo necesito una imagen de Jesús el Galileo que refleje su fracaso aunque intente un mundo nuevo que conmueva las conciencias y cambie los pensamientos yo no quiero una imagen cerrada en iglesia ni convento ni en casa de una familia para presidir sus rezos yo quiero una imagen viva de Jesús el Galileo que regrese su fracaso intentando un mundo nuevo no es para llevarla en anda a fuerza de costalero yo quiero una imagen viva de Jesús vivo sufriendo ilumina que es la vida el corazón y el cerebro que den ganas de bajarlo de su ruido el tormento que contemple esta imagen no quede mirando un muerto que con ojo de artista solo contemple un objeto ante el que exclame suspirando que he torturado más bello perdóneme si le digo responde el imaginero que aquí no hallará seguro la imagen la imagen del Nazaret vaya a buscarla en la calle entre la gente sin techo en hospicios y hospitales donde haya gente muriendo en el pueblo maltratado entre los niños muriendo en mujeres maltratadas en personas sin empleo pero la imagen de Cristo no la busquen los museos no la busquen las estatuas en los altars y templos ni sigan las profesiones los pasos del Nazareno no la busque de madera de bronce de plato y eso mejor buque entre los pobres su imagen de carne y hueso gracias Ricardo muy bien venga Rosa y Santi si quería hacer algo al limón y si no lo que tú digas ¿cómo lo vas a hacer? Santi dice que yo primero no no hemos preparado nada al limón yo quiero recitar hoy de de uno de mis poetas favoritos a pesar de que en el tiempo que estoy con vosotros nunca dije nada de él de León Felipe de su primer libro Versos y oraciones del caminante aquí habla él de cómo quiere sus versos no quiero el verbo raro ni la palabra extraña quiero que todas todas mis palabras fáciles siempre a los que aman vayan ungidas con mi alma que hay un verso que es mío solo mío como es mía solo mía mi voz un verso que está en mí y en mí siempre encuentra su medida un verso que en sí mismo acoda su armonía al ritmo de mi sangre al compás de mi vida y al vuelo de mi alma en las horas santas de ambiciones místicas quiero ganar mi verso este verso y quiero que vaya quedo raudo y sereno como un dardo certero al corazón del pueblo de todos los pueblos al corazón del universo y quiero que sea superior a mí mismo y extraño a mi cerebro que no sepa yo nunca cómo y por qué lo he hecho que ignore siempre eso que llaman manera o procedimiento no quiero estar en el secreto del arte nunca quiero que el arte siempre me guarde su secreto no quiero domar a la belleza con mi hierro que venga a mí quiero como una gracia del cielo no ha de ir más alto mi verso que el canto del ruiseñor se ha de quedar en la tierra sin llegar a ti señor perdido como en el bosque el canto del ruiseñor yo te veo señor con un hierro encendido quemándome la carne hasta los huesos sigue señor que de ese hierro han salido mis alas y mi verso muy bien Rosa Santi anda dinos algo musical ahora voy voy a cantar a ver sabéis que yo en mi anterior vida era un mariachi mexicano entonces voy a cantar una una canción una lanchera de de un grupo español que estuvo mucho tiempo en México que se llama la quinta estación y la canción se llama el sol no regresa hace días perdí en alguna cantina la mitad de mi alma no es que sea el alcohol la mejor medicina pero ayuda a olvidar cuando no ve la salida hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas aunque a estas alturas con último esfuerzo no valga la pena no te lo creas se caen por las escaleras y tras varios tequilas la nube se va pero el sol no regresa sueños de habitación frente a un hotel de carretera y una gota de lluvia que guardo en esa maleta ruedan por el colchón de mi cama ya desieta no es la mejor solución para el dolor de cabeza hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras y tras varios tequilas la nube se va pero el sol no regresa hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras y tras varios tequilas la nube se va pero el sol no regresa muy bien muy bien bueno tenemos a Jesús Jesús que no se había inscrito porque él nos llama para inscribirse no lo pone pero como lo tenemos aquí hombre y es un lujo tenerlo con nosotros cuando quiera Jesús que nos va a decir una cosa muy corta una poesía de de Rafael de León precisamente le puso música muy festiva que yo creo que no hace mucho juego con el contenido el maestro Quiroga lo canta estaba en el repertorio de Concha Piqué en voz de una mujer en voz de una mujer es muy corta de verdad minuto voy a empezar pídeme que coja el sol con las manos pídeme que cuente la arena del mar pero no me pida gitana del alma que de ti me tenga que desapartar cadenas de hierro por ti yo sería capaz de romper la sangre en mis venas que tú me pidieras la habías de tener pero no me pida que de ti me olvide gitana del alma que eso no puede ser y ante su dolor yo me eché a reír y sin compasión fui y le dije así no te quiero gitana ya no te quiero y me debes de olvidar el querer viene de golpe y como viene se va fuiste para mí lo primero te camelé de verdad pero ya no te camelé y no sé por qué será no te quiero gitano ya no te quiero y me debes de olvidar de mi vera un día para siempre te fuiste mis palabras fueron cuchillos para ti y sangrando el alma con odio dijiste pues es que algún día te acuerdes de mí el tiempo ha pasado y tu profecía por fin se cumplió que tú te has marchado y la que hoy te busca con tu casuello que el recuerdo tuyo lo llevo clavado gitano del alma en el corazón y ante mi dolor te echas a reír y sin compasión me dices tú así no te quiero no te quiero gitana ya no te quiero y me debes de olvidar el querer viene de golpe y como viene se va fuiste para mí lo primero te camelé de verdad pero ya no te camelo y no sé por qué será no te quiero gitana ya no te quiero y me debes de olvidar esa es la presión enhorabuena Jesús buena reflexión la canción se cantaba mucho hace tiempo mira tiene que coja el sol con las manos tiene que cuente la arena del mar etcétera muy bien ha dado la tona la tonalidad Carmen tú siempre eres muy breve cuando tú quieras si quieres decir un par de ellas porque para compensar porque siempre te quedas corta vamos a ver a ti hay que escucharte el próximo viernes que estoy aquí y aquí no tengo ni idea de cómo va el mundo es el viernes de dolores o no es el próximo el viernes de dolores bueno pues entonces sí que lo voy a recitar un poema a la virgen de los dolores que es la una cofradía de mi pueblo que mi marido sale en ella qué pena me da mirar esa cara de dolor vienen de crucificar al divino redentor y ella ya no puede más ay qué cara de amargura que le han matado a su hijo a la más limpia y más pura clavado en un crucifijo y ese mal no tiene cura qué podría yo hacer por ti oh virgen de los dolores para no verte sufrir tú eres de todas las flores la reina de mi jardín y por ser la más hermosa eres la que me ilumina eres tierna y bondadosa eres tu madre divina eres la más generosa vengo a pedirte perdón en esta semana santa a compartir tu dolor y a que disculpes mis faltas bajo tu manto de amor ya está creía que estaba iba a decir una más larga pero bueno pues si queréis que diga otra pues voy a decir otra al Cristo de la buena muerte al ver esa cara hermosa por los cordeles marcada llorosa y ensangrentada con la mirada vidriosa se me rompe el corazón por el dolor destrozado al verte desamparado en medio de tu aflicción por eso quiero este día besar con mucho cuidado la herida de tu costado para calmar tu agonía permíteme madre bella si tus brazos lo sostienen que tus lamentos me llenen y que se marque tu huella y que quede en mí grabada la imagen de tu amargura la más bella y la más pura por el dolor traspasada Cristo de la buena muerte puesto en brazos de tu madre siento el corazón que arde y quiero sentirme fuerte quiero poder conseguir ayudar con un te quiero de un amor puro y sincero a que el mundo sea feliz dos poemas Manuel ¿a quién le toca? a ti yo siempre yo siempre aquí forzado porque yo no quiero recitar yo no sé que no sé que no te hagas de rogar hombre ya está bien que te toque y punto que no sabías nada que nada sabías que nada sabías el viento soplaba la lluvia caía se mueren de hambre tus propios hermanos no toman comida no prueban bocado sus vidas peligran y no saben nada solo quieren vivir como seres humanos el hambre sacude sus cuerpos ajados buscando consuelo consuelo no has dado miras a otro lado con mirada fría que no sabes nada que nada sabía quizás llegue el día que nunca se sabe que tu hijo te diga papá tengo hambre entonces sabrás por propia experiencia que no has de mirar con indiferencia con hambre cercana del necesitado no debemos nunca mirar a otro lado que no sabes nada que nada sabías no tienes excusa la lluvia la lluvia caía bueno yo le daría el turno a alguien que quiera decir algo cortito queda poco mira una un soneto son 14 renglones venga y es mía un soneto mío que compuse este se refiere a mi primer amor medio serio medio serio con 14 15 años entiéndase la seriedad la seriedad pero que a esa edad uno se lo toma más en serio que nunca y más que nadie claro este amor cayó se terminó muy mal para severa estaba yo interno en un colegio de jesuitas y solamente salíamos los sábados y yo quedábamos a ver la matiné el cine o por la tarde los sábados el único día que salíamos los internos y yo conocía una muchacha en Andújar y entonces y aquí la poesía dice lo siguiente es muy corta es tuya no es tuya es mía no era guapa si acaso graciosilla vista ahora ni eso pero era tiempo ya de ostentar con la que fuera la pubertad en flor sino en semilla internado los curas negra honrilla cuestionada en disputas primavera una semana de nerviosa espera sábado cita al cine en la taquilla película española dedos fríos perfume de mayor medias los pechos y las caderas breves casi nada intermedio la luz escalofríos compañeros testigos de los hechos murió poco después atropellada eso es qué triste qué triste experiencia muy triste muy triste vaya tela dale dale ya le he dado para tener un recuerdo porque llevamos mucho tiempo que no se dice una palabra malagueña en verso de nuestro amigo en paz descanse José Antonio Párra chapu ¿a dónde va? compañero con la caja la herramienta a un chapu que me salió y que me va a traer cuenta aquí chapu significa un trabajo sencillito y que le va a traer cuenta que le va a dar dinero de la palabra chapu se deriva chapucero aquel que cuando trabaja no lo hace con el mero o la palabra chapu que viene a significar que aquello a que se refiere es que lo han hecho fatal pero escuchemos ahora lo que dicen dos vecinas que le están dando al piquito a la puerta de la esquina ¿saben lo que le ha pasado al hijo de la Enriqueta? oh que el otro día en el parque se cayó con la alambreta y se ha hecho mucho daño pues te puedes figurar con decirte que está el pobre metido en el hospital vaya chapu para madre desde luego hermano otra no sale de una desgracia cuando ya le viene otra aquí chapu significa una desgracia un pasar algo que no te esperaba algo que te sale mal chapu trabajo o desgracia chapucilla o chapucero son matices diferentes del lenguaje calle ¿tú te atreves algo? tú es que has hablado también poco ¿quieres decir algo? dale al micrófono anda ahora bueno pues no sé vamos a hacer algo cortito sí es que ya nos queda un minuto sin palabras y en silencio sin palabras y en silencio como sufren los que aman los que quieren en silencio porque te llevo en el alma como si fuera un sueño benditas sean las horas que me traen a tu recuerdo cuando a sol así en mi cuarto sin mirarte yo te veo y ese viajero incansable que se llama pensamiento que me sigue a todas partes y me grita que te quiero porque tú tú me has enseñado a quererte desde lejos con los ojos con el alma sin palabras y en silencio bueno yo quiero felicitar a todos a todos quiero felicitar y la verdad es que es imposible dar más tiempo yo antes al principio estaba preocupado porque pensaba que éramos muy pocos pero al final se ha animado el cotarro ha entrado Tere ha entrado Paki ha entrado Jesús y la verdad que ya ha entrado hasta Santi y la verdad que se ha completado Carmen llevaba razón hay que ser optimista y alegría la hemos escuchado yo iba a ver a una de las Carmen Martínez muy cortita pero ya te van a dejar con la palabra en la boca porque ya nos vamos así que muchísimas gracias de verdad hasta la semana que viene que sigamos en este encuentro de amigos y de buena gente ¿vale? y que seas optimista esta semana anda bueno hoy me ha dado un